Cortar cabezas, ¿eh? Como se fuera mantequilla, cara. No, los filosos de la ranija. ¿Y toda esa hoja, Salvador, se va a la basura? Sí, fuera del campo. Sí, fuera del campo. Sí, no, no, no. No hay uso todavía para eso. Sí, fuera del campo. Sí, fuera del campo, no queda la bola. Perdón, pero otra vez, las hojas sí las ocupan en algo, ¿verdad? No, no, el paciente corpora al campo, se dejan que se sequen propiamente, no tiene ninguno de ellos. El agave que sí tiene usodas, ven, que es el isclero, el que tiene una especie de atajista, pero eso es una de las unas bajas, es muy resistente la fibra. Tiene que estar afilando constantemente. Sí, para que salga bien con el caso. Sí, para que salga bien con el caso. Vamos a ver. Es una piña mediana, más o menos, ¿no? Sí, para que salga bien con el caso. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Cómo se usa este? ¿Es un medio? Sí. Es un medio. ¿Es un medio? Sí. ¿Es un medio? Sí. ¿Cuántos años tenía? Sí. Sí. ¿Qué es? Sí. 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 OEse trabajo ya se hace en la fábrica, y en la fábrica la H es una cosa similar, nada mas que en forma de ato me recorre eso si lo tocas es pegajoso